El encargado de cerrar con broche de oro el bombo fue la joven diseñadora ya consagrada, Erika Suárez Beise. Mostró muchas estampas, transparencia, flores en sus prendas, todo para esta temporada primavera-verano. Muy contenta, emocionadísima, bueno, de haber participado de este evento, que además de mostrar mucho talento de todos los diseñadores, estamos aquí por una buena causa, ¿no? Y contentísima con el resultado de mi colección, la verdad que no esperé que se vea como se vio y muy contenta porque todo trabajo culminado y con las respuestas gratas de la gente siempre tiene una de satisfacción. Espera ser parte de la segunda versión del bombo primavera-verano para seguir mostrando su talento. Además del boli de moda de mayo que nos tenía ya como acostumbrados, vamos a sumarle esta experiencia nueva y yo creo que va a ser muy grata para Santa Cruz porque acá vivimos del calor y los diseñadores necesitábamos este espacio para mostrar nuestras creaciones durante esta temporada.